Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches donde ustedes se encuentren, si se encuentran en Latinoamérica, pues es buenas noches si se encuentran en Australia, cosa que yo nunca, casi nunca nadie en Australia ve las cosas que yo hago, así que, sí, bueno, hay unos cuantos, hay unos cuantos, no decir que nadie, pero casi nadie, entonces yo les doy la bienvenida a todos allá en Latinoamérica y aquí en Australia son las 2 de la tarde, domingo, ya tuvimos nuestro culto, ya tuvimos nuestra santa cena virtual para aquellos que no les gusta, y también este día a Abner no me mandaron a comprar nada, fuimos a comprar ayer, yo le dije, tenemos que ir a comprar el sábado, porque si no Abner es buena gente, pero yo veo la ira en él, ahí cuando le digo, fui a comprar, no puedo hacer, por eso me estoy tardando, Pero sí, bienvenidos una vez más a esta transmisión de Profecias contra Edom, espero que les estén ayudando a su comprensión del libro más pequeño del Antiguo Justamento, pero también lo que Abner está haciendo es enseñándonos cómo estudiar los libros, y en el capítulo 2 tiene mucho acerca de también con respecto a cómo leer la historia, me gustó, me han gustado ciertas partes donde dice de que mucha gente quiere teologizar y se culpa que quieren teologizar el texto y descartan la historia, y mientras otros dicen que es por historia y no teología, y me gusta lo que Abner dice que son las dos cosas, y no solo Abner dice eso, yo también lo he dicho muchas veces, muchos, muchos eruditos, que son eruditos, muchos tienen, son doctoras el día de hoy, pero muchos aficionados también que se traen esta píldora, que dicen de que no, que todo esto, que no hay que teologizar el texto, bueno, ellos vivían, ellos vivían no solamente los eruditos, sino que todos esos pueblos vivían bajo ese pensamiento de que están viviendo bajo dioses, y decir de que no hay que teologizar el texto, entonces no estamos haciendo exeges, y estamos imponiendo nuestros puntos de vista del siglo XX, XXI, y ahí es donde esas personas, muchos, muchos eruditos de España que yo conozco, han crecido con ese pensamiento, y no les gusta que uno les contradiga, y yo soy bueno para eso, a mí, mucha gente dice que yo no tengo respeto, no, 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 es que lo que pasa es que tanto ese erudito, como yo tengo, acceso a la información, entonces, cuando yo los contradigo, les digo, bueno, este, y este, y este, no dice lo mismo, esto, este, y el problema es este, y disculpad, Abner, que te esté tomando estos minutos, pero el problema es de muchos de estos eruditos, que ya son mucho mayores que yo, y ellos han crecido bajo esa escuela, y no la quieren cambiar, y creo que tienen que ponerse al día con su, y con mucho, y con mucho, y con mucho derecho, que ellos tienen sus doctorados, yo no tengo doctorado, pero, pero una cosa es tener doctorado y quedarse con el modo de interpretar, interpretar, o el modo de, o la metodología de hace 100 años, y otra cosa es ponerse al día, así que, con esa, con esa, con ese intro, con ese, en inglés, con ese rant, le doy la bienvenida a Abner Bartolo, desde, desde México, desde Chiapas, que nos va a contar cómo está también el, el, el tiempo allá. Muchas gracias, Luis, es un placer volver a charlar sobre mi libro, y yo espero que algunos estén animados a adquirirlo, ya hay varios que, que ya lo tienen. Muy bien, en estos momentos, pues, aquí está lloviendo, hay bastante lluvia, deslaves, como en El Salvador, Guatemala, bueno, es, es parte de la temporada también, solamente que afecta a muchas personas, que, y que el Señor los ayude, justamente en esta temporada. Además del coronavirus, ¿verdad? Sí, además de eso, mamá, mamá, pero acuérdate que en México, aquí, en Australia, a AMLO, a Manuel, a Andrés Manuel López Obrador, lo pasaron en, en la, en la, en el canal de, étnico, en el SBS, se llama aquí, Special Broadcasting System, que pasan películas de otros países, y, y pasan, hablan bastante de lo internacional, y, y pasaron el discurso, parte del discurso, donde él dice, de que si uno es honesto, si uno no miente, si uno, no le va a pegar el coronavirus, entonces, se quedaron todos, ¡wow! Está afectando, tenemos, eh, un hermano de la iglesia, que está, eh, digamos, en el centro de salud, y, eh, y, tengo un, un pastor, que está, ya, entubado, y, varios, varios pastores, en esa situación, y, realmente, es, la, la, la prueba, o, la situación nos está llegando, y, es, confiamos que el Señor nos, nos libre, de, eh, de la hora difícil. Ah, ok. Muy bien. Entonces, entramos al tema del, profecías contra Edom. Y, hay algunas personas que quizá no valoran el libro de Abdias, porque es un libro pequeño, puede ser, o, porque no entienden, eh, por qué se habla tanto de Edom. Y, y, al no entender, generalmente desactivitan, y no están sacándole el provecho. Mira, yo, eh, hago la lectura canónica, y leo en Pablo, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y cuando dice toda, eh, se refiere, pues, a, en primer lugar, a los veintidós o veinticuatro libros, eh, de la literatura hebrea, ¿no? Y, ahí está Abdias. Y, Abdias, también es útil para enseñar, redactuir, corregir, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, el pueblo de Dios, esté enteramente preparado para buena obra. Entonces, yo diría que Abdias también tiene mucho que aportar a nuestra realidad cristiana, y también a nuestra realidad latinoamericana. Vamos a hacer, entonces, un, un recorrido por el libro de Abdias, tomando algunas que otras pinceladas, sacándole, eh, un provecho, no solamente exegético, sino también espiritual, y hoy, eh, me hace recordar, por favor, que tengo que responder una pregunta, la pregunta de Herodes, ya, eh, entonces, eso quedó pendiente. Muy bien, y permítame compartir pantalla, y ya tú me das ahí, eh, el respectivo permiso, para yo ir al, al texto. Muy bien. Eh, ustedes en casa pueden comparar la traducción de Abdias en su, eh, versión o traducción favorita, ¿no? Rey Navidad de 60, Las Américas, cualquier traducción. Y pueden comparar con la traducción de Abner Bartolo, que van a ver aquí. Y no voy a leer todo, solamente resaltar uno que otro punto. Eh, ya había dicho que este libro es muy especial por la retórica, la retórica que tiene. Bien, y los versículos 2 al 4 es la primera parte de sentencia y acusación contra la nación de Edom. El tema va a ser Edom, ¿no? Va, la nación con que se va a, deja hablar Edom. Y el versículo 2 eh, habla de la sentencia, ¿ok? La sentencia. Te haré pequeño entre las naciones, tú serás despreciado en gran manera. Y traduzco en futuro, porque todavía ese evento no había sucedido para cuando, eh, interpreto, para cuando Abdias declara esta, eh, profecía. Eh, luego viene, la, vamos a llamar así, la, eh, acusación. ¿Qué cosa hizo mal eh, la nación de Edom? Y el versículo 3 dice, por el exceso de confianza de tu corazón. Eh, esto es traducción, exceso de confianza de tu corazón, eh, porque Edom, o los Edomitas, se sentían invencibles en su área geográfica, ¿no? Y, eh, decían, no, nadie los va a conquistar. Y ese exceso de confianza les había engañado. ¿Por qué? Porque mora en las rutas de las peñas. Porque ahí tienen su morada. Eh, luego va a haber, eh, una declaración divina. Y, y va, y eso de morar en las, en las, en las grutas de las peñas, yo creo que es importante explicar, eh, la geografía. Quizás no ahorita, pero quizás después. Pero, ahí está, ya. Ok. Te me adelantaste. Me preparé. Ah! Ok. Ok. Tenemos aquí, algunas imágenes de lo que sería Petra, una maravilla del mundo actual, ya en la charla anterior se habló al respecto, eh, pero, aclarando para los que no estuvieron, o recordando para los que sí estuvieron viendo la transmisión o el video grabado, Petra, tal como hoy lo vemos, no fue construida, eh, por los Edomitas. No, no se dice de que, eh, no haya habido asentamiento Edomita, y sí había asentamiento, sí había un pueblo Edomita, pero esa belleza arquitectónica es producto Nabateo, o sea, posterior. Eh, entonces, cuando uno va, bueno, a mí me gustaría ir, por lo cierto, a Israel, y hacer todo el viaje, ¿no? No por turismo, sino por aprendizaje, un viaje científico, llámese, se debe recordar que esta, esta belleza es de, eh, obra Nabatea, pero el lugar, el área mayor, es, eh, donde estuvieron asentados los Edomitas, y en la imagen de arriba, vemos, eh, cómo eran las construcciones, ya, en las grutas, en las peñas, y aquí hay más cuevas, ¿ve? donde se podían esconder, yo estoy mostrando cuevas, ok, eh, y abajo las personas, para que puedan notar, vamos a otra imagen, eh, esto es aún más ilustrativo, respecto a cómo eran las montañas, eh, todas las rocas, donde se podía uno esconder, eh, esta es otra imagen, que nos va a permitir ver, ah, dónde moraba Edom, y por qué se sentía seguro, y, eh, imagínense, cuando viene un ejército, a invadirlos, eh, por ahí no van a entrar caballos, fácilmente, ¿no? por ahí no van a entrar un ejército, fácilmente, y los Edomitas podrían estar, en la, en la montaña, y ver quién está avanzando, y desde arriba lanzar piedras, flechas, cualquier otro, eh, artículo, entonces, eso, hay que tener en cuenta, cuando interpretemos el versículo 3, y por eso dice, aquí, ¿no? la, tú que moras en las rutas de las peñas, en la altura de tu morada, porque ellos hacían sus moradas en las rocas, y ahí escondían sus cosas, ahí vivían en tiempo de asedio, etcétera, y en la altura de tu morada, dices a ti mismo, o sea, ahí va justamente el pecado, ¿no? dices a ti mismo, ¿quién me deliría a ti? que, 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 que no aguanté, eh, la tentación de compartir, cuando sale en Transformers, como lo hice la vez pasada, que en Transformers salió Petra, así que ahí, brevemente puse la, estoy probando, yo nunca he hecho un screen, screen share, así que, lo puse y salió, así que, bueno, ahí lo vieron, hay que creer que, que, que esto de Petra, también está en la cultura popular. Ok, muy bien, se está viendo mi, mi pantalla, ¿verdad? Sí, ahora la pantalla, así de vuelta, ahora sí, eh, dice, si aún, Edom, dijera, ¿quién me diría a ti? a ti, o sea, está, eh, diciendo en insolencia, ¿quién? ¿qué nación? ¿quién se va a atrever a humillarme? Y esa insolencia, no solamente va contra las naciones pequeñas, eh, sino también contra las grandes potencias, y hay dos razones del porqué creo, eh, esa insolencia, uno, por su área geográfica, y dos, porque en ese momento tenía tratado internacional, esa es mi opinión, con Babilonia, ¿ya? Tenía tratado internacional de cooperación con la potencia mundial, Babilonia, y dice, ¿quién me derribará? Retando a las naciones, inclusive esa insolencia va contra Dios mismo, ¿quién me derribará? Y ahí Dios dice, aunque te eleves como el águila, y aquí usa una hipérbole, una exageración, incluso entre las estrellas pusieron el turnido, de allí te derribaré, oráculo de llave, ahí está justamente la sentencia, te voy a derribar, vas a ser pequeño, vas a ser despreciado, y esto es interesante, porque oráculo, en algún sentido profético, es como una firma, ¿ok? Cuando uno tiene un documento, como un aval, digamos, cuando pone su firma, es la garantía que lo va a pagar, y cuando dice oráculo de Yahvé, o así dice Yahvé, o así dice Adonai el Señor, y cuando yo repito la misma palabra en hebreo y en español, está diciendo que se va a cumplir lo que está declarando, ¿ok? Eso sería la firma. Y luego, vamos a los siguientes versículos, del versículo 5, en adelante, hasta el versículo 9, bueno, sí, hasta el 14, vamos a decir, es la segunda serie de sentencias y acusaciones, primero se sentencia, y luego se le acusa, el versículo 5 al 9, y parte B, parte B del versículo 10, es sentencias, esto te va a pasar, Adonai, esto te va a pasar, y rápidamente, aquí no voy a ponerme a discutir mucho al respecto, dice, el versículo 6 y 7, la primera sentencia, es que vas a ser, digamos, saqueado, vas a perder tus bienes, si hacerlo, si ladrones vinieran a ti, o salteadores de noche, está tomando una metáfora de un ladrón, cualquiera que entra a robar en una casa, y vienen de noche, y aquí hay una exageración, ¿cómo serás destruido cuando vinieran ellos? ¿ok? no robarían hasta que les bastase, si benignadores vinieran a ti, o sea, los que roban las uvas, vinieran a ti, no dejarían algún rebusco, porque eso era la tradición, o era parte de la cultura, no se llevaban todo, los ladrones no se llevaban todo, y había incluso una ley que decía, cuando coseches algo, digamos, de tu producto, siempre deja algo para los pobres, ¿ok? una ley en Levítico, pero lo que va a pasar con Adon, estos ladrones que vendrán, van a escudriñar cada agujero, cada cueva en la roca, van a buscar en todo lugar, sus tesoros escondidos, y aquí hay que hablar literalmente de tesoros, no solamente de unas riquezas por ahí, es que por Petra, o por toda esa franja, era una ruta comercial internacional, entonces, como cualquier carretera, se cobran impuestos, hay, digamos, servicios, y esos, lo, lo podían, guardar, esconder, en lugares, y cuando vienen los ladrones, van a robar todo eso, y eso hicieron, eso hicieron con Adon, en un determinado momento, luego voy a decir, lo que dice el versículo 15, ok, tengan en mente, todos estos detalles, para entender el versículo 15, segunda sentencia, versículo 7, pérdida de aliados, pérdida de aliados, aliados militares, ok, pérdida de naciones, que son amigas, hasta la frontera, te empujarán tus aliados, te engañarán, y progresarán contra ti, tus enemigos, los que comen tu pan, tendrán trampa contra ti, aquí es poesía, ojo, aquí es poesía, tres líneas, tres líneas, tenemos aquí, quizá pueda adelantar un poco, para ver esa sección poética, solamente que voy a, para tomar un poquito de tiempo, mientras tanto, se van ganando, un poco de las páginas, las, los cuadros, los cuadros comparativos, o se van, van viendo, mi análisis, del texto, como esta, por ejemplo, si las dones villanen a ti, es una primera situación hipotética, salteadores de noche, una segunda, primera exclamación, bueno, pero me interesa el versículo 7, aquí está, aquí tenemos, paralelismo, las tres líneas hebreas, están, en forma de paralelismo, hasta la frontera, te empujarán tus aliados, los aliados, luego, te engañarán y progresarán contra ti, tus amigos, los que comen tu pan, esto, comen tu pan, también es una figura de amistad, es de pacto, es una figura de pacto, recuerden ustedes, en una lectura, ya más amplia, en Génesis, por ejemplo, cuando Jacob, hace un pacto con su suegro, de no agresión, no agresión mutua, van a comer, en la cima de un cerro, y casi los pactos, se sellan con comida, y ya, en el Apocalipsis, vemos, el texto que se usa, para evangelizar, pero en sí, es el texto, para reconciliación, el texto, para volver a la comunión, con Dios, el que dice, aquí yo estoy a la puerta, y toco, ¿no? dice Jesús, cualquiera que oye, mi voz, abre la puerta, yo entraré con él, y cenaré con él, cenar, comer, volver a tener comunión, porque restablecen el pacto, porque el pacto, y ojo de eso, me permite hacer una propaganda, después, sobre un curso que voy a ofrecer, aquí, vemos la figura, de un pacto, las naciones, hacen un pacto con Edom, de no agresión, pero, va a llegar un momento, en que van a romper, ese pacto internacional, y va, en perjuicio de, de Edom, y por eso dicen, no hay entendimiento, en él, que, que tonto ese Edom, que no se dio cuenta, que le iban a traicionar, y luego el versículo, siguiente, va a continuar, hablando, sobre, la pérdida, la pérdida, de, la pérdida, de sabiduría, aquel día, destruiré a los sabios de Edom, aquel día, destruiré el entendimiento, del monte de Saúl, dice el versículo 8, ahí está otra, otra consecuencia, y recuerden que, según el libro de Job, Teman, había un Temanita, el Ifas Temanita, en el libro de Job, era sabio, se cree que en Edom, había abundado la sabiduría, y no solamente la sabiduría, intelectual, la de la, examinar las cosas, de reflexionar sobre la vida, sino también, es muy probable que se refiera, a la sabiduría popular, al dominio de, de las artes, al dominio de la metalurgia, porque allí había, asentamientos, metalúrgicos, y todo eso, se iba a desaparecer, los sabios, y el entendimiento, iba a desaparecer, porque iban a morir, pues estos, ciudadanos de Edom. Más adelante, podríamos, ver, la otra sentencia, que es la quinta sentencia, está en el versículo, ya, 10, parte B, bueno, aquí no salió bien, la división, en la parte B, en español, diríamos, te cubrirá, la vergüenza, y serás eliminado, para siempre, ese es el, como el clímax, esto te va a suceder, Edom, vas a ser eliminado, para siempre, y ya les había dicho, en la charla anterior, que, en el versículo 10, tenemos como un engranaje, ¿qué significa eso? que la parte B, del versículo 10, va con los anteriores, que sería la sección de sentencias, las sentencias, y la parte A, va con el versículo 11, que sería la sección de acusación, y aquí está la primera acusación, por la violencia, contra tu hermano, por la violencia, por las, por lo mal que hiciste, y no solamente es insultar, es violencia, y violencia implica también, agarrar la espada, contra su hermano, y entonces, y así podemos ver, un poco sobre, la estructura de las, de las sentencias, y luego, viene la sección de acusaciones, y las acusaciones son, son simples, aparentemente, pero ese día, Edom se portó mal, ¿cuál día? y es una gran discusión esto, ¿cuál día? ¿en qué día, a qué día se refiere? voy a pasar a otra, otro, campo, aquí, cuando, el día tan terrible, para Judá, cuando la ayuda, se necesitaba desesperadamente, Edom se hizo, como uno de ellos, dice el versículo 11, tú eras, como uno de ellos, un enemigo, en lugar de un hermano, porque dice, con tu hermano Jacob, es un hermano, pero se portó, como un enemigo, y aquí, tengo que hacer, de alguna manera, un estudio, para saber el tiempo, porque los verbos hebreos, no, no me ayudan mucho, si yo voy con, alguna traducción, la verdad es el centro, porque yo la traducción, no me ayudan mucho, a entender, la situación, la mayoría va a entender, como que Edom, solamente estuvo mirando, la palabra, en hebreo, en el día, o en el día de, yo creo, que se refiere, al periodo, de invasión babilónica, hay muchos, que no, los comentaristas, están divididos, ya he mostrado eso, en alguna ocasión, que están divididos, en varias fechas, incluso algunos, lo ponen con, ocho etapas, relacionales, pero, creo que, los versículos, 12 al 14, hablan justamente, del periodo, de invasión babilónica, habría que entender, esta frase hebrea, no se preocupen, está en el libro, transliterado, o bueno, para leerlo, de manera más fácil, Beiyom, Ahmad Ha, Midneget, o Midneget, perdón, puede hacer referencia, al momento, en que Edom rompe, su alianza, con la coalición, antibabilónica, eso es mi, interpretación, y la de algunos otros, rompe su alianza, o sea, Edom tuvo una alianza, con Babilonia, y luego, en un momento determinado, pasó de bando, y la Biblia textual, me gusta, la traducción, que hace la Biblia textual, antes de eso, mi traducción, es esta, aquel día, te pusiste, en el lado opuesto, en el lado opuesto, eso ya me indica, me indica, posicionamiento, la Biblia textual, dice, en el bando contrario, la reina, la verdadera actualizada, te pusiste, firme, del otro lado, o del lado contrario, mientras que, nuestra amada reina, de la sesenta, dice, aquel día, estando tú delante, o sea, estaba simplemente mirando, y así van a tener, algunas traducciones, una perspectiva, solamente estaba delante, y, por supuesto, como, buen investigador, hay que ir a las buenas referencias, ¿verdad? y vamos a buscar ahí, buenos léxicos, y Halot, por ejemplo, el diccionario de, de hebreo y arameo, y, va a decir la palabra neget, bueno, que está en el lado opuesto, pero cuando explica, Abdias 11, me, me mata el ánimo, porque va a decir, aparte, lejos, cuando explica, acerca de Abdias, no va a poner, en ese sentido, de estar en el lado opuesto, la famosa, BDB, el léxico, de, Brown, Dribar, ajá, ese famoso léxico, también, al principio, pone enfrente, opuesto, verso, pero cuando analiza, Abdias, al parecer, lo coloca como, estando distante, o lejos, entonces, dice, ah, no, solamente estaba así, lejos, bueno, este es uno de los mejores léxicos, que tenemos en español, los diccionarios, de Luis Alonso Shekel, y, va a decir, en el caso de, Abdias, debe estar por aquí, también, que distante, o lejos, y yo digo, ah, no, puede ser, no me están apoyando, y una cosa, quisiera, aún, saber usar el léxico, y saber usar BDB, lo enseñan en el seminario, bueno, en mi caso, tomaron toda una, toda una, una mañana, y parte de la tarde, ya, para practicar, si podíamos, en realidad, usarlo, porque no es solo agarrarlo, y, y, Strong, es lo más fácil, BDB, es antiguo, pero, es, ya más complicado, de usar, y no solamente BDB, también, Jolet, este es el más actual, si, es un poquito más actual, el, el Halot, si, y el, y el que yo ocupo, es el, el, ocupo el, el New International Dictionary, of Old Testament, Exig, Theology and Exegesis, claro, eso, es muchísimo más amplio, son, ¿cuánto? siete tomos, si no me equivoco, estas solamente son cuatro tomos, son cinco, ahorita, si no me equivoco, son cinco, son cinco en español, en inglés son cinco, en español no digas nada, no hay nada, no hay nada, y, y, no hablemos del, el Theology of Old Testament, of Old Testament, claro, que es el, que son como 18 volúmenes ya, y cada volumen vale como 120 dólares, así que, estamos, estamos, queremos la bendición de Dios, para que, nos llegue para libros, no, para tratar. Estoy mencionando todo esto, porque, muchos en internet, aprenden algo bien básico, y ya creen que ya, eso explica todo, versículo, todo, y algo que yo le, etiqueté ayer a, a Abner, que hay una persona, que no es mala, una, 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 yo le diría amiga, porque hablamos bastante, que le gusta el, el antejustamiento, ella ya no sigue en la iglesia, pero le gusta el antejustamiento, y estaba haciendo la, 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 el argumento de que, que en capítulo 6, de Génesis, versículo 9, estaban haciendo, que, que cuando dice que, no hay camino, no hay camino con Dios, ahí está, y, y vos escribiste algo acerca de eso, y, 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 y ella no, ella me dice, pero Luis, ¿por qué estás en contra de que, es por tu fundamentalismo, de que no crees que, que, que no era politeísta, es que, es que el texto no, el hebreo no da eso, y yo le hice unas cuantas, o, eh, observaciones, pero, pero claro, Abner es, es experto en el antejustamiento, él es mejor en eso, y la cosa es esta, y entró otro hombre, de que también fue pastor, que Abayana es pastor, eh, que, 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 por, por alguna manera, por alguna razón, odia el cristianismo, y, y dice, no, que estás equivocado, que, y, y, y están agarrando las clases de Harvard, que están en línea, gratis, del antiguo testamento, que es introducción, y la están traduciendo al español, pero, y esto es lo que lo quiere decir, ese es el peligro, cuando personas que no han estudiado, ni licenciaturas, en el, en el, en el campo, se meten a Harvard, que ya están enseñando, maestrías, ya a nivel, más arriba, y están traduciendo, y no están entendiendo, las cosas que están traduciendo, y ellos, se dan, el, taco, de que son expertos, porque ya tradujeron tal cosa, y, no, pues, este es un buen ejemplo, de cuando hablamos de BDB, de Halot, de, de todas las cosas que yo he mencionado, y las cosas que también, Abner menciona, desgraciadamente, hermanos y hermanas, si ustedes, no tienen alguien que les enseñe, que sabe, también usarlas, al menos, unas cuatro, cinco, seis horas, y después, les da un pequeño examen, a ver si en realidad, lo saben usar, no se metan a estas cosas, mejor, no, 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 mejor dicho, no se metan, sino que no pretendan que saben el tema, o que, o que son, o que, o que dominan el tema, a mí, esta persona me dijeron que yo no soy hebreo, que yo no soy nada, por, 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 por claro, pero ellos no saben, pero son las personas que nunca, que nunca han tomado una gramática en hebreo, y han estudiado, así que, eso, eso es lo que quería decir, porque la idea de estos videos, también es, para, para introducirlos a ustedes, en el estudio, de, de, de la Biblia, que, que sí, hay veces que está fuera del alcance, por, por cuestión monetaria, por ejemplo, Adner no tiene, no tiene ese dinero, yo no tengo ese dinero, yo tengo que viajar, 40 minutos en tren, para ir a la universidad, y a ir a ver, las fuentes, las fuentes, eh, pero, hay gente que no le gusta eso, hay gente que no está dispuesta a poner ese tiempo. Yo tengo que ir al extranjero. Exacto, bueno, yo aquí voy, yo gracias a Dios, yo tengo 40 minutos, en Guatemala. Sí, yo tengo, gracias a Dios, tengo que, tengo en 40 minutos, la, la biblioteca teológica más grande del hemisferio sur, sí que Dios me ha bendecido con eso, pero aún así, uno tiene que moverse, uno tiene que invertir dinero, ¿verdad? Sí. O, o piratear. Bueno, entonces, no hay, incluso, la, la piratería, bueno, vamos a decir así, no están todos los, los recursos que uno necesita, por ejemplo, todos, todos los léxicos, wow, sería maravilloso, yo, yo, a mí me gustaría tener todos los léxicos, tengo que igual invertir, ahí no hay una pensación especial para todos. Sí, o comprar bibliotecas como la de Logos, o la Cortans, o paquetes del, el academic de Logos, está como 10 mil dólares. 10 mil dólares. Por eso, una vez más, por eso también, cuando la gente dice, yo tengo Logos, ajá, ¿cuál tenés? Ah, pagué 50 dólares. El Salomón, el Salomón está a 500 dólares. Sí. Y, no. A Corenz, también es carísimo. Pero bueno, esa es una cosa que quería, poner bien, bien claro, porque desgraciadamente, en nuestro, en nuestro ambiente de habla hispana, mucha gente cree que tienen un librito, y ya saben todo, y, y una cosa también que yo le, yo ayer me puse a buscar en Google Scholar, por ejemplo, el artículo con respecto que si alguien había escrito que, Génesis 6, 9 habla acerca de caminar con los dioses, y nadie, nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque no es así, simplemente no es así. Bueno, disculpa, Ok, continuamos. Continuamos. Entonces, decía que el artículo Schoenkel, o el artículo Schoenkel, tampoco me, me ayuda mucho, entonces, es como decir, ah, solamente, ¿dónde estaba allí? Mirando de lejos. Y quedarme con ese, con la información de los léxicos, y ahí quiero decirte, de que, hay que ser ratón de biblioteca, hay que buscar la información, hay que contrastar información, no se trata solamente, agarro un libro, y me caso con ese libro. Exacto. Y lo repito. No, no, hay que buscar todos los recursos posibles, y una de las cosas que también se hace en el exégesis es comparar versiones antiguas, cuánto, cómo los antiguos entendieron esas palabras hebreas, y pues las traducciones más antiguas que tenemos es, o que podemos consultar todos, podemos consultar esto de la septuaginta y la vulgata. en la septuaginta, lo que tenemos es justamente, justamente, y buscó la definición, y dice estar en contra, oponerse, y luego vuelve a repetir, oponerse, porque son dos, antestes y enastías, ok, ok, aquel día que resististe en contra, bueno, da un contexto, el contexto cuando Judá sufre, el ataque, la vulgata también tiene una idea parecida, en el día que estabas adverso, ok, las traducciones antiguas tienen ya una, nos damos un matiz de que Edón se puso en contra de Judá, no es solamente estaba distante, sino se puso en contra, hay una evidencia de la traición edomita, o sea, hay una evidencia bíblica o extra bíblica de que Edón traicionó a Judá, y pues, en Jeremías 27.2, está hablando de Dios a Jeremías, y le dice que haga sus coyuntas y yugos, pones en tu cuello, y las enviarás aquí a algunos reyes, ahí está el primer rey, el rey de Edón, luego el rey de Moab, el rey de Amón, el rey de Tiro, el rey de Sidón, que esos reyes están enviando embajadas o mensajeros a Jerusalén, en tiempos del rey de Sedequías, la pregunta es, ¿por qué envían embajadas? ¿Y qué cosas es lo que quieren hacer o pretenden hacer estas comisiones o estas embajadas, estos mensajeros, uniéndose, invitando a Sedequías a ser parte de un plan? Y va a decir que una serie de cosas aquí, y va a hablar de Babilonia, de Nabucodonosor justamente, y luego Dios va a decir, y a la nación y al rey, aunque no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiera su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaría a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia. Ok. Al parecer, si hubo una coalición antibabilónica de naciones, viendo la amenaza de Babilonia, dijeron, vamos a defendernos, hagamos un ejército común, para hacerle frente a Nabucodonosor. Pero como Jeremías es, digamos, el mensajero de Dios, es un profeta de desgracia en mucho sentido, dice, Dios va a castigar a todo aquel que se opone a Nabucodonosor. Al parecer, la única nación que hizo caso, a la advertencia, fue Edom. Porque en el año 587, las demás naciones fueron conquistadas, menos Edom. Menos Edom. Hay evidencia allí, que Edom no puede destruirlo allí, sino que mucho después. Muy bien. Entonces, ¿por qué no? Porque era parte del ejército, se unió al ejército, digamos, al imperial, al poderoso. Bueno, también, bueno, aquí hay una propaganda mía, estoy aquí en el Museo de la Biblia, Maná, en la Ciudad de México, y allí tengo en mis manos una copia original de la Biblia del Oso, de las pocas que quedan. Creo que quedan 16 nada más en el mundo, y esta es una de ellas. Y, analizando en las días, esto se publicó en el año 1569. Y Casidoro de Reina, Casidoro de Reina, porque esta es la Biblia del Oso, ¿no? Casidoro de Reina, dice en la introducción, de su traducción, parece haber, bueno, la idea, pero eso no es español, no, si es español de ese tiempo, ¿ok? Parece haber profetizado a Díaz, muy poco después, de la cautividad, del pueblo judaico, en Babilonia, y por ventura, antes de la postrera, y total transmigración, transmigración, particularmente, denuncia el total asolamiento de los idumeos, por haber violado el derecho natural de hermandad con los judíos, ayudando a quienes? A los babilonios, como está en Salmos 137.5. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? La comprensión de este, yo ya voy a llamar, hermano, aunque algunos quizás digan que no, pero, que el Señor usó para traer la Biblia al español, en época difícil, él entendió que Edom colaboró con los babilonios, ¿ya? En ese tiempo, y eso lo pone en la introducción. Pero luego, ya vienen otros comentarios y dicen que no, eso fue mucho antes, bueno, en cuestión de fechas. Bueno, esto ya lo había explicado, a grosso modo, anteriormente, entonces, la caída de Jerusalén sería en el 166, y Nabónilo los conquista en el 551, ahí tenemos la estela, y allí se cumple, se cumple la profecía de de Abdias, los que he mencionado. Según podemos leer, en primer lugar, que recordamos, versículos 5 y 6, fueron saqueados, versículos 5 y 6, pérdida de aliados, Babilonia le traiciona, versículo 8, pérdida de sabiduría, versículo 9, es pérdida de guerreros, pérdida de sus guerreros, incluso van a estar temerosos esos guerreros, y versículo 10, es la destrucción definitiva. Si se cumple allí, o lo que va a decir un comentarista, es el principio del fin de Babilonia, de Don, principio del fin. A ver, esto no, no estamos hebreos ahorita. y lo que hago aquí, es justamente, demostrar, que no debería haber hecho Edom, en los versículos 12 y 14, en el día tan terrible, de la desgracia de Judá, de los hijos, del día de su destrucción, día de su angustia, día de su calamidad, el día de su calamidad, el día de su calamidad, el día de su angustia, mira, y usan diferentes palabras, palabras hebreas, no es, no es solamente una palabra hebrea, que, que se está usando, allí, no, no, no es una sola palabra, como sinónimos, y yo preguntaría, cuando uno, usa, diversas palabras, porque no lo tengo aquí, cuando uno usa diversas palabras, es porque el dolor es fuerte, aquí está, el día de su destrucción, usa la palabra Abad, el día de su angustia, usa en los versículos 12 y 14, la palabra Tzara, el día de su calamidad, palabra It, y esa palabra It, utilizan tres veces, en el versículo 13, el día de su miseria, la palabra Ra, versículo 13, mira, cuatro palabras diferentes, para describir el dolor, el dolor, que, sintieron los judíos, en ese, en esa época, de destrucción de Jerusalén, del templo, el asesinato, la deportación, las violaciones, porque hay que imaginar, el peor escenario, no es que ahí, conquistamos amablemente, no, hambre, saqueos, incendios, en ese día, tan terrible, que se expresa, de una manera, muy fuerte, con estas palabras hebreas, y, se esperaba, hermandad, se esperaba, ayuda, se esperaba, que Edom, se comportara, como lo que es, un pariente, pero en lugar de eso, fue, uno de los principales, enemigos, que estaba allí, uno de los que estaba, codiciando su tierra, uno, uno que, se aprovecha, de la situación, uno, que hace cosas, terribles, terribles, y se menciona aquí, solamente algunas, ¿qué cosa hizo? Ha disfrutado, se alegró, se jactaba, entraba por su puerta, pero, ¿con qué propósito? Entró por su puerta, de mi pueblo, ¿con qué propósito? No deberías haberte, disfrutado, y, haber hecho, todo ese disfrute, risa, con maldad, apoderado, de su riqueza, ¿vienes? Robar, y aquí, nos estamos pensando, de que, bueno, quedó en rebusco, lo que quedó ahí, entre los escombros, yo pienso, de que, la repartición, de Jerusalén, una parte, de la ciudad, le tocó a Edom, porque, colaboró, en el ataque, me imagino eso, y además, como veremos, en el libro de Ezequiel, toman posición, de cierto territorio, se apoderan, de cierto territorio, que también es riqueza, la tierra, no deberías, y aquí está, el clímax, de su maldad, no deberías haberte parado, en las encrucijadas, cuando los fugitivos, salían, del asilato, de los pueblos, iban buscando, refugio, iban por la zona desértica, entre las rocas, y ahí, estaban escondidos, los edomitas, listos, para capturarlos, y algunos, que se resistían, los mataban, y los que, los que lograron capturar, los vendían, y aquí, dice, entregados, sus sirvientes, y la idea es, que los vendieron, como esclavos, a otros pueblos, o, los entregaron, a Babilonia, para decir, hey mira, somos nosotros, muy, leales, al pacto, que hemos hecho, entre nosotros, así que, estos huían, huían, de los trajenos, es una muestra, de nuestra amistad, o sea, terrible la situación, el versículo 15, vamos al versículo 15, que, y eso, es donde quiero, ya, se nos acaba el tiempo, el versículo 15, va a hablar, sobre, el día del señor, pero, quiero que ustedes, bueno, esto si, podemos verlo, en la Reina Valera, no hay problema, el ciclo 15, ves que Biblia, la Biblia textual, voy a usar la Biblia textual, oh, la Reina Valera 60, no hay problema, solamente cambiamos, dice, porque cercano, está el día de Jehová, contra las naciones, un día de juicio, contra las naciones, como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa, volverá sobre tu cabeza, y, aquí, quiero subrayar, de, bajo la idea, deslealtad, por deslealtad, y eso va a ser, no sé cuándo, va a ser publicado, o ya fue publicado, o sea, publicado dentro de los siguientes meses, un artículo mío, en la revista, teológica, de la Universidad Adventista, Unión, una revista académica, muy seria, en cuestión de Biblia, y, allí, escribió un artículo, sobre justamente, deslealtad, Edom fue desleal, con Judá, y también, por eso, les serán desleales, y, ahí, expongo algo, de esta cuestión, y, el versículo 16, dice, de manera, que, otros, viviste en mi, en mi santo monte, y eso, eh, preguntar, ¿a quiénes son los que vivieron, el santo monte? Y, ¿a quién se refiere? Y, esos que vivieron, o esos que ya vivieron, la, nueva versión internacional, explica, eh, más o menos, quiénes son esos, con esto, esto no está, esto no está en el hebreo, por cierto, pero lo añaden, para, porque no se saben quiénes, los que van a beber, entonces, ellos dicen, eh, los traductores, dicen, pero sin duda, así como ustedes, ¿quiénes? Israelitas, bebieron de mi copa, en el santo monte, o sea, la copa de la ira, ¿cuándo lo vivieron? Pues allí, 586, en la calle de Jerusalén, así como ya ellos vivieron, en su, en el día de, la ira de Dios, por eso, en el día de, en el día de, así, llegará el día para todas las naciones, así, beberán todas las naciones, beberán, y engullirán, y entonces, eh, serán como si no hubieran, no hubieran existido, las naciones serán justificadas. Eh, luego hablan de la recuperación de la tierra, ¿no? Recuperación de la tierra, eh, restauración de, del nuevo Israel, esa es la esperanza, la esperanza de, de Abdias, pero ya no habrá un rey humano, no habrá un rey humano, sino que, eh, el reino, volverá, a, al Señor, el reino será de Yahvé, el reino será del Señor, y esto tiene una lectura, eh, de alguna manera, eh, cristológica. Muy bien, ahora sí, habiendo dicho eso, eh, puedo, puedo decir, que, la esperanza de Abdias, es de restauración, Dios nos va a defender, Dios nos va a, vengar, sería una, otra palabra, o no, mejor dicho, reivindicar, ¿ok? Dios nos va a hacer eso, el Dios es justo, y va a defender al, al que sufre, eh, hay que aprender eso de Abdias, la justicia de Dios, y el Dios que restaura, va a restaurar a Israel, esa es la esperanza, y yo me quedaría con el Dios, juez universal, y el Dios, que va, a reinar, y ya reina hoy, en Cristo Jesús. entonces, es, 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 es como dijimos en la anterior, o la primera, cuando yo te pregunté, que por qué este libro estaba en, en el canon, es porque, tiene una visión escatológica, y me gustó lo que dijiste, que al final, va, va a vindicar, eh, la, la, la fe en el Señor, y eso es lo que, eh, digamos, por ejemplo, gente y Roy, habla bastante acerca de eso, que al final, seremos, parte de la justificación, es que, que, que tanto ahora estamos justificados, en este momento, pero al final de nuestros días, también vamos a, a, me acuerdo cuando, y ayer lo, lo cité yo, en un trabajo que estoy en el seminario, en Fatela, cité de que, de que, si me confesaste delante de los hombres, yo también te confesaré delante de mis ángeles, eh, es, es la fidelidad que, que, que Dios, eh, en, en su gracia, la, la recompensa. Sí, muy bien, eh, ahora, pregunto, eh, bueno, responde la pregunta mejor, que, quedó pendiente, por, la, la vez pasada, es, sobre Herodes. Herodes. Herodes era, endomita. Uh-huh. Eh, bueno, no se usa la palabra endomita, eh, eh, sino, se usa, eh, la palabra itumeo, que es lo mismo, refiere al mismo pueblo, es como decir mexicano o azteca, y, refiere al mismo grupo, y, guatemalteco chapín, ok, o maya. Entonces, sí, Herodes, fue, y, 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 el papá, eh, era, muy ambicioso, vamos a decir, como todo padre quiere lo mejor para sus, sus hijos, y comenzó a odiarse, y a buscar beneficios, eh, por supuesto, con ayuda económica para este gobernante, eh, que en ese tiempo estaba ya en deterioro la dinastía asmonea, y para entender los asmoneos hay que ir a los macabeos, los macabeos, los macabeos que recuperan el, o purifican el templo y, eh, vencen a los griegos sirios, los enviados por Antioquio Epífanes, y, eh, hacen la liberación, recuperan, recuperan cierta autonomía, entonces los judíos en gratitud, eh, lo, eh, digamos, como que les ceden el derecho de ser administradores, con el tiempo estos macabeos, eh, se convierten en los asmoneos, ¿ya? Una familia sacerdotal, los sumos sacerdotes son los, eh, digamos que de ahí nacen los, eh, la secta de los saduceos, entonces son sacerdotes y a la vez gobernantes. Con el tiempo eso se va deteriorando, hay problemas religiosos, pérdida de, de, digamos, espiritualidad, y, y, o sea, es aprovechado por otras personas, inclusive ya Roma mismo con, este, eh, su general, eh, Pompeyo, conquistan, o bueno, aprovechan para que ya sea posición del imperio romano. Los invitan prácticamente, había, había un pleito entre, entre las familias, y se mataban uno al otro, y por último, fueron a Roma a reclamar los dos, y, y, y como dijiste, Pompeyo tomó la decisión, ok, a vos te vamos a dar el reino, y al otro, pues, 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 sí, o lo, eso fue lo que pasó, esos eran los santos sacerdotes de Israel. Ajá, eh, y, en esa familia sacerdotal, eh, había uno, que, les recibía consejos, ayuda del padre de Herodes, y con el tiempo, pues, las, las artimañas políticas, hicieron que Herodes, siendo, como hemos dicho, ¿no? y Tumeo, no, no, no judío, ya, no judío, eh, no de la línea de David, menos, ¿no? Menos, eh, decidiera casarse con Miriam, una, eh, digamos, heredera, o una descendiente asmonea, para legitimizar, y llegar al poder, para decir, ah, este es, eh, digamos, de la línea, eh, reinante, entonces, el esposo, puede ser igual como, no sé, espero que nadie se ofenda, pero, igual como, eh, la reina Isabel, ¿verdad? Eh, el esposo, eh, queriendo ser, eh, digamos, rey, eh, la actual, la actual reina de, de, de Reino Unido, y mañana, mañana aquí celebramos el cumpleaños de ella, así que tenemos el día libre, no trabajamos, así que cuidado con hablar mal de mi reina, yo cuando juré la ciudadanía aquí, juré por la reina y sus, y sus, y sus descendientes, que salve la reina, así que es, sí, eh, bueno, pero, hay una historia negra allí, cuando se casó, y el esposo quería cumplir ciertas funciones, bueno, se sabe eso, ¿verdad? Eh, y, y, y es bastante, eh, ahorita que los disculpa, pero, pero, pero bien paralelo, porque Manbutton, el, el tío de, 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 de Philip, él, él el que lo puso ahí, el que lo, el que, el que empujó para que se casara con la reina Isabel, y la reina Isabel cayó, y eso, eso es bien interesante, muchos, la, la historia se repite. Ok, entonces, eh, claro, no le salió bien la jugada en este caso, ¿no? Eh, porque las reglas británicas son bien estrictas, y, y, y ya, eh, hicieron arreglos para que ya no se pusiera el apellido de, de, de Felipe en los herederos, para que no salga con otra casa real, digamos. Bueno, eso es para la cuestión de, de allá del Reino Unido, eh, pero a Herodes sí le funcionó. Porque Herodes era muy astuto, al punto de que sobrevivió a los dos emperadores romanos en pleito, ¿no? Sabemos que estaba, eh, primero con, eh, uno de ellos, eh, que era, ¿no? ¿Alba Antonio? Antonio, ¿no? Cleopatra, ahí la riña entre... Y Augusto. Augusto. Y con los dos, sobrevivió a los dos, se hizo amigo de los dos, bueno, muy astuto, pero es, ahora, me preguntaron sobre él, me preguntaron justo en la Ciudad de México, cuando presenté mi libro, estaba moderando el que escribió el prólogo, Raúl Cruz, estaba moderando, y hicieron una pregunta, ¿qué de los descendientes de Edom? Hasta hoy en día hay, yo había escuchado antes, hablando de conspiración, ya que te gusta el tema. Sí, estoy dándole duro eso. Los Edomitas, eh, llegaron luego a Roma, y, eh, luego se sentaron en, en Obispado, y todos, todos los papas, son, eh, Edomitas, enemigos del, del verdadero pueblo de Dios. Guau, eh, eso no lo sabía yo. No, así, circula bastante, en esas, en esas, en esos videos, eh, de conspiración. Eh, bueno, y en ese contexto, dice, ¿qué pasó con, con, con Edom? Y, especialmente con Herodes. Y es interesante, y no me he puesto a pensar yo, en el libro no trato, porque no, no es mi tema, ¿no? Quizá algún día tenga que reflexionar al respecto. El doctorado. Bueno. Doctorado de conspiración. Pero, eh, si dice, el reino será de Yahvé, y lo está diciendo en una profecía contra Edom, eh, en mi lectura cristiana, puede decir, el reino será de Cristo. Pero, pero Herodes es Edomita. Y, en el relato de los evangelios, aunque algunas van a poner en duda, eh, la matanza de los niños en Belén, porque no hay evidencia extra bíblica, bueno, etcétera. Pero, en el relato de Mateo, de la matanza de los bebés, vemos a un Herodes, Edomita, que, quiere asesinar, a, al, que va a reinar. Sí. Ok. Eh, pero, sobrevive. Muere Herodes, regresa, Jesús, y luego, sabemos su ministerio, resucita, y está ahorita en el trono de Dios, y vendrá a reinar. Eh, luego de eso, tenemos otros Herodes, ¿no? Otros Herodes, nietos de, de este Herodes el Grande, y, el último, es Agripa, que casi se convierte en cristiano, con el discurso de, de Pablo, y, de ahí ya, no más, desaparecen, no sabemos más. Entonces, yo, yo podría decir, desde una lectura teológica, que, el último intento, por, eh, quedarse con, eh, digamos, burlarse, de las promesas divinas, de Andías, y de otros libros proféticos, el último intento, eh, se cumple, es decir, Jesús, digamos, en su vida, y en su muerte, y en su resurrección, deshace, toda, eh, esa maquinaria de, digamos, Edomita. Estoy espectralizando un poquito, pero, eh, me llevó a pensar en esto de, de Herodes, con relación a, a Díaz 21. Entonces, eh, el, los papas, no son Edomitas. No, 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 ¿qué es el problema con las teorías de conspiración? Ahorita diste una cátedra con respecto a la familia de Herodes, que, eh, aquellos que han visto, eh, en, eh, algunos esquemas de la familia de Herodes, es un rompecabezas, pero la gente no importa eso. La gente lo que quiere saber es, si, eran los papas. Por último, uno dice, yo te expliqué todo lo bíblico, y todo lo histórico, y eso, pero sí, eh, no hay ninguna, los Edomitas, como Moab y Amón, desaparecieron de la faz de la tierra. No existen esas. No. Tremendo, tremendo, tremendo. Eh, leyendo tu libro, estaba viendo yo eso, yo lo sabía, pero dije, cierto, y me imaginé lo que vos mismo estás diciendo, que hay que imaginarse como, esta gente fue destruida, como, como invadieron, no, no llegaban, miran, no dejas, ah, sí, entran, entran, no hay problema, conquistar todo, no, mataban, violaban, todo, era una destrucción horrible. Sí. Entonces, eh, alguna pregunta, no sé si hay alguna pregunta, eh, hay 15 personas aún, alguna pregunta, vamos, vamos a dar cinco minutos, eh, preguntas, si es que, eh, las tienen alguien aquí, las pueden escribir, y ahorita la vamos a, a contestar, eh, bueno, yo no, Abner es el experto, y, y, y yo, como, como dije, Abner es el experto del Antiguo Testamento, es una, es una, eh, una buena combinación, creo yo, que es nosotros dos. Muchas gracias, estoy en camino. vamos a ver aquí, vamos a ver, saludos, no, 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 Yo creo que no hay, no hay preguntas. Pero, entonces, si no hay preguntas, nos podés decir, qué es la próxima vez, entonces, qué es lo que tenés pensado enseñar la próxima vez, con respecto a ti, y, y esto bien interesante que has hablado, de, 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 de cómo las profecías se, se han cumplido. Muy bien, eh, yo espero que mi propaganda, antes de, llegue a una audiencia mayor, eh, bueno, el día de ayer, el día de ayer, para, para nosotros aquí, en este lado del mundo, 6 de junio, di una charla sobre, la coma juánica, digamos, el añadido, en primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, y los que no lograron ver, eh, está en YouTube, pueden allí, pueden en su buscador, colocar, eh, o voy a poner el link, voy a poner el link de, de tu charla abajo, en las notas del video. Ajá, sí, está, está en YouTube, pueden buscar, Abner Bartolo, y Juan, primero de Juan 5, 7, ahí les va a aparecer, el, el video. Y, luego, si me permites, compartir la, pantalla, para, hacer un anuncio. Muy bien, este, este de aquí, todavía está, este es de, la, el video de, que ayer hablé, está un poquito, más resumido, de la charla, via Facebook Live. El anuncio, es respecto, a un curso, que se va a iniciar, esta, este viernes, el viernes, en la noche, a las 8, vamos a comenzar, con el curso, los pactos de Dios, y los tratados, del antiguo cercano oriente, vamos a comparar, los pactos, de Dios, con los pactos, hititas, egipcios, y buscar, el gobierno de paralelismos, y entender, la agilidad de Dios, a esos pactos, por supuesto, llegando, hasta el nuevo pacto, ¿no? en Cristo Jesús, la primera clase, el viernes 19, será gratuita, vía Facebook, pueden todos ingresar, a ver la introducción, o la primera clase, si alguien quiere continuar, con las otras cuatro clases, el costo será de 10 dólares, y bueno, se usará algunas plataformas digitales, eso es por si alguno, quiere aprender un poquito más, de temas bíblicos, y ligados, a lo teológico también, muy bien, ahora, respecto, ah bueno, sí, termina, no, ya terminé con esto, hay una pregunta, aquí está, Abdiel Santiago, dice, creo que Ezequiel tiene dos profecías contra Edom, cómo se relacionan, una pertenece a la sección de profecías contra las naciones, y otra, la sección de 34 en adelante, yo creo que eso está, en tu capítulo 3, sí, ahí respondo la pregunta, ¿qué más, qué viene más, la próxima charla, si el Señor nos da vida, y ustedes quieren también dedicar un tiempo para escucharme, se va a hablar del capítulo 3 de mi libro, que es los oráculos, o las profecías, antiedomitas, en los otros libros proféticos, en allí vamos a ver, comenzando quizá con Amós, Isaías, Ezequiel, Jeremías, luego pasamos a Joel, y vamos a terminar en Lamentación, perdón, Lamentación no, Lamentación lo dejamos aparte, eso no es parte del contenido, vamos a Malaquías, ahí terminamos, y el último libro, sí, el último libro del Antiguo Testamento, es un libro que cierra con broche de oro al tema, al tema de Amós, quizá no lo hicieron con esa intención, no, pero cierra con broche de oro, entonces la próxima charla hablaremos sobre, resumidamente, sobre esos libros, y cómo se relaciona, respondiendo a la pregunta, pues, están escritos en la misma época, justamente ahí hay que hacer un análisis histórico, cronológico, y ver los temas comunes, con el caso de Ezequiel es mucho más fácil, porque es muy, muy parecido con el texto de Abdias, el primero es sobre la codicia, y la segunda hace una comparación entre las montañas de Sion, y las montañas de Seir, y va a hablar sobre el futuro de ambos, es un buen texto, el problema, y yo espero no tener que discutir mucho, respecto a esto, es en Isaías, porque allí sí hay más complicaciones, especialmente para ver a Edom, como figura escatológica, representando a todas las naciones, y es mucho más complicado, en lo que sería la sección del Deutro Isaías, o la sección más posterior, no del Isaías histórico, del siglo VIII, sino hay algunos capítulos, que serían posteriormente escritos, especialmente en la época del exilio, entonces eso hablaríamos la próxima charla, eso va a ser bien controversial, ya van a hacer videos contra nosotros, y van a decir, farewell Abner Bartolo, también, lo bueno es que aquí, sin negociar nuestra fe, nuestra fe, yo diría la mía, la fe ortodoxa, sin negociar nuestra fe ortodoxa, hacemos investigación bíblica, seria, por lo menos eso lo intentamos. Eso es lo que intentamos, y por eso nos tildan de herejes, pero bueno, muchas gracias, entonces, Abriel Santiago, entonces, tu pregunta se va a contestar con lujo, detalle, el próximo domingo, si es que no te has comprado el libro por ese tiempo, yo creo que si te lo compraste, ya tendrás la respuesta, yo no sé, ahorita, Eloy dijo que es bastante tarde, el próximo domingo, no sé si pudiéramos hacerlo a la una hora antes, no sé si pudiéramos hacerlo. El problema está contigo, porque digamos, yo sábado a la tarde ya estoy libre, para mí sábado a la tarde, el caso está que el domingo para ti es tu, más temprano es hora de culto. Sí. Entonces, ok. Hay mucho de tu, de qué hora sabes del culto virtual, y lo hacemos. Entonces, yo lo voy a tratar de hacer, bueno, no lo voy a tratar, lo voy a hacer una hora antes, no va a ser las dos de la tarde aquí en Australia, va a ser la una de la tarde, de una a dos, para que si, aquellos que están con, hay complaining, voy a decir yo en inglés, que están quejándose, que quieren irse a dormir, lo voy a dejar, lo voy a, no van a llegar a, al día siguiente al culto virtual, medio dormidos. Ok, entonces quedemos así. Ok, muy bien. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias por escucharnos. Y esperamos que, que lejos de, 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 de matar la fe, nuestro, nuestro, nuestra meta es, de hacer estas cosas, es para introducirlos a, a, claro, a Abner, a su libro, y también a cómo estudiar, y entender la Biblia. Eso es lo más importante, para que su fe, se, afiance más, en lo que el Señor, ha hecho a través de los siglos, y lo que el Señor, aún está por hacer. Que Dios les bendiga, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!